Bueno, pues fíjense, en estos días en que hay, pues ahora sí que pleno debate sobre la vida política del país. Eso es un gran tema, ¿no? Y yo creo que vale mucho la pena tocarlo en estas épocas. Nos acompañan de una obra que muestra uno de los temas, pues, menos conocidos, pero que más nos mueven y nos hacen preguntar ¿Cómo serán? Y me refiero a la vida privada de los presidentes. ¿Cómo será la vida privada de un presidente? ¿Se han puesto a pensar? Porque, bueno, la pública ya estaba y todo el mundo alega al respecto, me queda claro. Nos acompañan del elenco de la obra La Retirada, Majo Brunet y María Rebeca, para hablar precisamente de este montaje. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que anden por acá. A ver, cuéntenme de la retirada. Para empezar, ¿cuánto tiempo tiene? Empiezo. Suéltate, suéltate, déjate ir. Llevamos apenas dos semanas de haber estrenado y estamos ahí en el Teatro Milán, en esta zona que se está calentando. Entonces, les recomendamos muchísimo ir. Habla sobre la vida íntima del presidente, un día del padre, cómo es en la vida del presidente. En este día del padre en particular, donde vienen encima problemas familiares y problemas de política con amigos. Entonces, creo que sería interesante que fueran, porque además de que no nos estamos basando en un presidente en particular, es nuestro presidente utópico o el que ustedes quieran ver. Creo que es interesante ver cómo va el día a día de un presidente. Bueno, hay aspectos comunes, ¿no? Como bien dices, pues no te tienes que fijar en la vida de uno estrictamente. Que, bueno, cada quien tiene su vida familiar distinta, ¿no? Me queda claro como todos lo tenemos. Pero hay cosas que sí se pueden tomar como un denominador, me imagino. A ver, un presidente, pues siempre está ocupado, o al menos, o al menos eso creemos. O eso queremos creer. O eso queremos creer, que siempre van a estar. Esas son las imágenes que mandan por los twitters, ¿verdad? Que siempre están, ajá, ¿no? O sea, ahora también es una vida pública y en la que siempre estás, pues, ahora sí, miren, vamos a ser muy francos. Creo que mientras es presidente, el presidente que sea, mientras es, ya después cuando se retira, hay quien dice no, era buenísimo, hay quien dice que no. Pero mientras está en esa silla, es, pues, siempre criticado, ¿no? Siempre, con nada, con nada nos complacen. Esa es la realidad, ¿no? Y eso se ve reflejado en su vida, o sea, en su vida familiar. Seguro. Aquí, precisamente, el autor, que es un autor argentino, por eso no habla de ningún presidente que hayamos tenido, porque de entrada el autor es argentino. Entonces, bueno, puede ser cualquier presidente dentro de Latinoamérica, en fin, en el mundo, incluso, pues, ¿no? Claro. Y aquí sí habla, precisamente, de cómo este hombre, este presidente, que es un hombre honesto, hasta donde puede, hasta donde se lo permite la sociedad, el trabajo, la corrupción que ya está, que ya existe. Eso también es un punto importante. Tú puedes ser el más honesto, pero llegar ahí está muy difícil, porque estás rodeado de un mundo de gente, ¿no? Y es una complicación. Sí, donde quizá tus ideales, o la política que tú querías manejar, pues, a lo mejor te lo impiden, porque es uno contra otros partidos políticos. No, es uno contra, contra, contra un sistema, ¿no? Exactamente. Y acá, bueno, el de, porque no quiero que se nos vaya el tiempo y quiero mencionar a mis compañeros, porque además la gente los adora y seguramente los va a querer ir a ver, este, el presidente lo hace Juan Carlos Barreto, que se acaba de ganar el, el TVN. No, era, o a lo mejor villano, y él es un fan de Dios, un dulce divino. Lo que es la vida. Lo que es la vida, para que veas, está este Roberto D'Amico, que es una cátedra en teatro. De verdad, ver las escenas que hacen Juan Carlos Barreto y Roberto D'Amico son un placer y un deleite. Además, se habla, el autor toca un, habla con un lenguaje muy cotidiano. No crean que, que van a llegar a ver una obra que te va a hablar nada más de política, donde no vas a entender ciertos términos. El, el autor lo hizo tan, tan cotidiano para que todos pudiéramos entender muy clara la situación. Como empatizar de alguna manera, ¿no? Porque es cierto, o sea, pues, a ver, el presidente sí es el presidente, nos representa en cualquier país, ¿no? No, sin embargo, eh, es un humano. Es un humano. Y lo dice en la obra. Es un esposo. Y me faltó, perdón, y Rodrigo Cachero, que hace el novio de Marijo, que Marijo hace la hija. A ver. Ah, bueno, yo soy la hija del presidente, entonces justo vamos, por medio de mi personaje, vamos a enfrentar al presidente, no como el presidente, sino como el ser humano, como el papá. Entonces, más allá de si dirige a un país o no, es la relación padre e hijo que tú, yo, todas podemos tener con nosotros. Sí, está muy cañón, ¿no? Muy. O sea, ahora, haz de cuenta, ejemplo, ¿no? Ahora está prohibido tal cosa, y tú así de, oye, pa, pero ¿cómo, no? Claro. O sea, pero si yo lo hago, ¿no? Claro. O sea, puedes entrar en ese, en ese tipo de situaciones. ¿Y tú qué papel haces? Yo soy la secretaria privada del señor presidente. Uy, también es un secretario. Muy privada. ¿Qué tan privada? Pero bueno. A ver, ¿qué tan privada? Muy privadísima. Mira, su personaje se llama Débora, ya con eso dice todo. Es una mujer que trabaja cerca del presidente, pues, este, y finalmente se va dando una relación. Bueno, porque también maneja cierta información muy importante. Claro, y es la que lo cuida, lo apapacha, le tiene todo en orden, de alguna manera dirige ciertas cosas en la vida de él, y está ahí para cuidarlo, y para quererlo, y para arroparlo. La mujer de este presidente que nosotros tenemos en esta obra de teatro, lleva no sé cuántos años empastillada, no se levanta antes de la una de la tarde. Entonces, bueno, el presidente, pues, también es humano. Es humano, ¿no? Sí, estamos muy buenos para juzgar, la verdad, y luego ponerte en los zapatos de... Ay, yo, mira, por ejemplo, fíjense, para que vean, ayer soñé con Jennifer López. ¡Ay! ¿Perdón? Pero para lo que están diciendo de juzgar. Ay, órale, no, pues, iba. Que yo le decía, ay, Jennifer, pero si tú tienes todo, y se agarraba así su hígado, y me decían, ay, no sabes, esta carrera me ha costado un dolor, ya no aguanto, traigo todo jodido. Ay, Rebeca, no puedo con eso. Entonces, bueno, exacto, uno... ¿Era tu cuata o qué? Sí, ¿cómo que se te va? Sí, me dice, no, no sabes, me ha costado, me ha costado salud. ¿Cómo no? Me ha costado salud, me decía. Se hacen muy de chiste, pero es la verdad. Pero es una realidad. Es la verdad. Y también estas personas en la política, en fin, todos estos seres que nosotros vemos inalcanzables, también sufren. Sí, ¿cómo no? También lloran. A veces hasta más que uno, ¿eh? Y también se ven entre la espada y la pared. Yo tenía también un amigo político que me decía, María Rebeca, muchas veces me cuesta más trabajo decir que no a la corrupción, porque ahí es donde me amenaza. No, está muy cañón. Está muy cañón en el plan que sea. La realidad es que entre más público eres, creo que más complicado es vivir, más factibles que dejes de ser tú. Aún cuando quieras seguir con todos tus ideales, con todas tus cosas, y muchos lo intentan y muchos lo logran. Pero, bueno, pues, ¿a costa de qué? Pues acá los invitamos. Oye, bueno, pues a ver, entonces, a ver, exacto. Horario, miércoles y jueves. Ocho y media de la noche, Teatro Milán. Perfecto. Bueno, pues ahí vamos a estar, la verdad es que suena bastante interesante, ¿eh? Sí, los esperamos. Suena bastante interesante. Pues nos la vamos a pasar muy bien, yo creo que vamos a estar por ahí en el Teatro Milán, sin lugar a dudas. Muchas gracias, ahí los esperamos. Oigan, le pongo un monumento. ¿A quién? ¡A Ricky Martin! ¡Ah, cómo no! ¡Ah, no, 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 no! No sé qué es así, Jennifer López. No, yo dije, no, por favor, ya super fan from hell. Bye. No, bueno. ¿A Ricky? Sí. ¿Cómo no? A Ricky y a la paciencia, al amor y a la tolerancia. Ah, eso está padre, eso está padre. Me quedo con la de Ricky, ¿eh? La verdad. En el otro está muy abstracto. Que de vuelta a su casa. ¿Cómo de qué no? Tenerlo ahí, ahí cerquita, en casa. Pero ¿a quién le pones un monumento? A todos los guerreros que se animan a producir teatro en México. Sí, definitivamente. Y a Joaquín Sabina. Sí, también. Muy bien. Me encanta. Bueno, pues muchas gracias, gracias por estar aquí en Amigas con Derechos, de verdad. Gracias, Ani. Muy pendientes porque yo creo que sí, sí, vale la pena enterarnos de cuál es. ¿Cómo es? Imagínense, el día del padre del presidente. Del que sea, ¿eh? Me suena bien. Me suena interesante. ¿Ustedes? ¿Qué es lo que dicen? ¿A quién le ponen un monumento? Mándenlo directamente a nuestras redes sociales. Amigas con Derechos en Facebook, Amigas de Derechos en Twitter. Y ya recuerden que tenemos el WhatsApp 5554-530570. Pausita, volvemos con más.